... Estamos aquí finalizando la carrera en este bello club campestre, una pista muy linda y estamos con un personaje francés que vino acá a esta tierra a hacer una preparación pero aparentemente estaba quedando mejor preparada de lo que pensaba, una muy buena carrera y qué piensas, qué está pasando? Creo que quiero mostrar a Mariana también que es una grande campeona y que está con, espero con un campeón y creo que es mi motivación. Tu hija. Ok, gracias. Bueno y cómo ha sido esta preparación porque el nivel en este momento, hoy en febrero, está mejor que en diciembre pero hubo un periodo de descanso y de vacaciones. Cómo ha sido esta preparación? ¿Por qué tan buen resultado el día de hoy? Una salida excelente, mucha fortaleza en la pista. ¿Qué ha pasado? Primero creo que el descanso es parte del entrenamiento. Necesitamos descanso, fue un año muy largo y solo entrenamos muy duro, estamos muy profesionales, tenemos mucha motivación y solo queremos mejorar cada año. Ok. ¿Y qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Es un año difícil, empieza toda la clasificación para Rio. ¿Qué se nos espera ahora? ¿Qué hay de preparación, de eventos? ¿Cómo vamos a seguir mejorando? Es una buena pregunta, solo entrenar más duro y correr con mucho control, mucha energía pero muy agresivo, con mucha concentración y creo que tengo el nivel técnico, físico, ahora tengo que progresar en la cabeza y después si la cabeza sigue creo que no tengo límite. Ok. ¿Y qué piensas de este bicicloss colombiano? ¿Cómo ves estas pistas, esta gente, los papás, los niños, tus contendores de la élite, Oquendo, Ramírez, Jiménez, Salazar? ¿Qué piensas de este bicicloss colombiano? Primero me encanta el ambiente, con las personas preguntando fotos, firmas y todo. Y el nivel élite en Colombia es, creo que en el partido de la final estamos como 6 personas, podemos ganar la final y es lo que necesito. No están solo buenos en la primera recta, están buenos en la vuelta completa y es lo que me falta, como competir hasta la línea y en Colombia tengo que competir hasta la línea. Ok. ¿Y los niños? ¿Cómo ves los niños, las niñas? ¿Cómo ves el futuro del bicicloss colombiano? ¿Qué hay de relevo? ¿Cómo lo comparas contra ese bicicloss de niños y jóvenes de Europa? Para mí los niños en Colombia están como locos, pero una buena locura, una locura con control. No tienen límite, tienen buenos ejemplos con Oquendo, Mariana, Carlos Ramírez, Jiménez, Arenas y todos. Y creo que tienen los mejores ejemplos para competir hasta los olímpicos, de pronto. Ok. ¿Has descubierto cosas interesantes del bicicloss colombiano en la preparación, en aspectos técnicos? ¿Crees que el bicicloss colombiano pasa por un buen momento? Sí, es solo un placer para mí. Entrenar es solo un placer, disfrutar el gimnasio, disfrutamos todos y como ayudamos todos juntos en la pista también, en el entrenamiento. Siempre queremos hacer algo nuevo, algo diferente y hay un grupo muy fuerte y creo que es la fuerza para preparar una temporada. Ok, bueno, de nuevo entonces muchas felicitaciones, dos premios muy importantes, la carrera de luces, esta primera válida. Esperamos que mañana la suerte también te acompañe y que vas a tener otro triunfo y que aprendas muchas cosas de este país. Muchas gracias a todos y mira, mi brasilete colombiano. Gracias. 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 Gracias.